Se desarrollan los temas de selección de columnas, filas y celdas usando el mouse o el teclado además del manejo del grupo portapapeles que pertenece a la pestaña inicio de la cinta de opciones para seleccionar columnas damos clic en el encabezado de la misma por ejemplo seleccionemos la columna F una línea negra señala la columna que está seleccionada en este momento para deseleccionarla o quitar la selección damos clic en el área de trabajo ahora seleccionemos la columna I o la columna K con el teclado también podemos hacer el mismo proceso lo hacemos pulsando la tecla control y simultáneamente la barra espaciadora en este caso seleccionamos la columna E si queremos la columna H nos ubicamos en ella control y la barra espaciadora para seleccionar filas damos clic en el título de la fila por ejemplo seleccionamos la fila número 5 o la fila número 12 también lo podemos hacer con el teclado nos ubicamos en dicha fila por ejemplo la 4 y con la tecla Mayus también conocida como Shift pulsamos simultáneamente la barra espaciadora y nos ha quedado seleccionada la fila número 4 realicemoslo con la 10 nos ubicamos Mayus y la barra espaciadora para seleccionar un conjunto de celdas es decir un rango con el mouse nos ubicamos a partir de donde queremos empezar la selección y con clic sostenido nos movemos en este caso en sentido horizontal si queremos hacer un rango vertical o una selección de un rango vertical clic sostenido y nos movemos en sentido vertical con el teclado pulsamos la tecla Mayus y la flecha en el sentido en que queremos hacer la selección vamos a realizarla hacia la derecha entonces Mayus y tecla a la derecha si lo queremos hacer vertical Mayus y flecha hacia abajo inicialmente vamos a trabajar con la pestaña inicio de la cinta de opciones y con el grupo portapapeles que forma parte de ella podemos definir portapapeles como un elemento auxiliar que nos permite mover o duplicar información Windows tiene un portapapeles que solo admite trabajar un elemento a la vez el elemento nuevo reemplaza el anterior Office tiene un portapapeles que permite trabajar simultáneamente hasta 24 elementos inicialmente los ejemplos que vamos a realizar los haremos con el portapapeles de Windows en el ejemplo que tenemos a continuación existen los siguientes datos de cuatro personas el sexo, el nombre, la edad y el apellido están ubicados por columnas nos piden que le demos una reorganización y los ubiquemos de una manera más coherente a partir de la columna A en el siguiente orden primero libre el nombre luego el apellido luego la edad y finalmente el sexo para realizar este proceso vamos a utilizar los comandos del grupo portapapeles el primer proceso es el de trasladar, mover o cortar información de un sitio a otro y lo vamos a realizar de la siguiente manera seleccionamos seleccionamos los datos que vamos a mover en este caso los nombres vamos al grupo de portapapeles y damos clic sobre el primer comando que se llama cortar aparece una línea intermitente que nos indica que hemos aplicado dicho comando luego nos ubicamos en el destino en este caso la columna A damos clic sobre ella y luego en otro comando del grupo portapapeles que se llama pegar y los datos se han movido realizamos un proceso similar con el apellido seleccionamos damos clic en cortar nos ubicamos en el destino y damos clic en pegar ahora seguimos con la edad seleccionamos también podemos efectuar el proceso de cortar con el teclado y pulsamos las teclas control y simultáneamente la X para cortar luego nos ubicamos en el destino y pulsamos las teclas control V para pegar ahora realicemos el mismo proceso con el sexo seleccionamos control X para cortar nos ubicamos en el destino y control V para pegar y de esta forma hemos trasladado la información y la hemos reorganizado de una forma más lógica otra opción del grupo portapapeles es la de copiar o duplicar información y se puede realizar con el segundo comando de dicho grupo para llevar a cabo este proceso seleccionamos los datos damos clic en copiar nos ubicamos en el destino y damos clic en pegar y ya tenemos una copia exacta de nuestra columna realicemos este proceso ahora con los apellidos seleccionamos clic en copiar nos ubicamos y clic en pegar con el teclado también podemos realizar el mismo proceso seleccionamos y pulsamos simultáneamente las teclas control y la tecla C que significa copiar nos ubicamos en el destino y pulsamos ahora control V para pegar ahora realicemoslo con la última columna seleccionamos pulsamos control C nos ubicamos donde vamos a llevar estos datos y pulsamos control V y de esta manera hemos duplicado los datos originales de las cuatro columnas como dijimos anteriormente el portapapeles de Windows solo puede almacenar de un elemento a la vez mientras que el de Office puede almacenar varios simultáneamente vamos a mirar este proceso si damos clic en este botón que se encuentra en la parte inferior derecha del grupo portapapeles nos despliega un panel que se llama también portapapeles y nos irá indicando cuáles elementos se irán integrando a dicho portapapeles seleccionemos la columna nombre y vamos a dar clic en el comando copiar y vemos como Excel nos va indicando que los nombres de las personas ya están almacenados en el portapapeles y disponibles para duplicarlos o moverlos seleccionemos ahora los apellidos y damos clic en copiar y estos también se insertan a la lista ahora seleccionemos la edad y clic en copiar ya en el portapapeles tenemos edad apellido y nombre en el orden de llegada si deseamos duplicar alguno de ellos como por ejemplo los apellidos nos ubicamos en el sitio donde deseamos sacar una copia y damos clic en los apellidos que se encuentran en el portapapeles y automáticamente nos está copiando en otro sitio dichos datos si lo deseamos hacer también con los nombres damos clic en el destino y en la lista señalamos el elemento de nombres y automáticamente tenemos una copia en esta sesión aprendimos a seleccionar columnas filas y celdas e iniciamos un recorrido por la cinta de opciones a través de su pestaña inicio y su primer grupo portapapeles de su pestaña